1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies, dime 1, 2, 3, 1, 2, 3, la 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 volvimos, volvimos del corte, después te devuelvo Dani, ya estoy acá con Daniela Gómez por supuesto nuestra asesora de belleza, hola, 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 estamos peleando por esto, porque yo le digo células madre, células madre de la línea Dorothy Grey, esto veo que es para mi más 40 Con la edad, las células madres de la piel disminuyen en actividad de cantidad, Dani. Tal cual. ¿Cómo es eso? A ver, buenas tardes para todos. Lo principal de un tratamiento de cremas, lo importante es primero el cuidado de la piel. Sí. Que sería limpieza, tónico, exfoliante. Sí. La limpieza habitual. Claro. Para que el producto que uno utiliza, tanto células madres como ácido hialurónico o cualquier otro producto que tenga un producto para rejuvenecer o para activar la célula de la piel, tiene que estar la piel limpia. Ah, primero que nada la piel limpia. Claro, no te puedes poner una crema con restos de maquillaje o con lo que va del día, digamos, con la piel todo el día. Por el hecho que, le digo hasta a las clientas, es como que yo pase el trapo sin barrer. Ah, sí, 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 te arma un hinchastre en el piso. No es solo eso, sí, claro. Pero el solo hecho es para que el producto absorba la piel y trabaje como tiene que ser, actúe como tiene que ser. Entonces, el producto, por ejemplo, este que es células madres, que es a base de una manzana vegetal que es longeva, tiene productos, tiene componentes que hacen que la piel se active en las células madres. Ay, me encanta, pero no puedo comer en cucharadas, ¿tú también? No, no, porque encima tiene rica fragancia. Pero tenés, por ejemplo, tenés la crema de día, tenés la crema de noche y la crema anti-age. Perfecto. La crema de día, obviamente, para usar de día. Sí. La de noche tiene vitamina E, que es para renovar las células, o sea, reparar la piel. Un antioxidante. Y es antioxidante. Qué bueno, lo acabo de leer, ¿eh? Sí, y es antioxidante. Y después la anti-age es una crema que se utiliza tanto de día como de noche. Ah, qué bueno. Hay personas, por ejemplo, que dicen, no, yo con una sola crema me quiero manejar. Claro. Que están empezando a hacer hábito de hacer un tratamiento para la piel. Es recomendable llevar una crema que les sirva tanto de día como de noche. Claro. Ahora, cuando tenés la piel un poquito más madura y querés ver los resultados más próximos. Claro, ahí te estaríamos hablando de un más 40, por ejemplo. Más 40. Puedo usar la crema de día como la crema de noche. Perfecto. El tema es el tratamiento de la piel antes de usar el producto. Porque tenés distintos tipos de pieles. Tenés para pieles mixtas y tenés para pieles oleosas y pieles secas. Claro, está bien. El tratamiento es tener la piel limpia, una piel seca, por ejemplo, que a partir de los 40 en adelante tenemos más piel mixta, pero a veces con el cambio hormonal que tiene la mujer puede ser que tienda más a ser seca o a ser oleosa, pero siempre es mixta. Y hay distintos tipos de limpieza, crema para pieles mixtas como para pieles secas en tratamiento de limpieza. Lo mismo para el tónico, tenés una crema que sea rehidratante y la otra que sea calmante. Es lo que siempre decimos, buscar la asesoría, porque no es que cualquier producto te viene bien, aunque sea de esta línea o de cualquier línea, digamos. Es usar el producto adecuado para cada tipo de piel, de acuerdo a tu edad, de acuerdo a la actividad que realizás. Tal cual. De acuerdo a varios factores, entonces no es ir y comprar nomás, trata de asesorarte justamente para optimizar lo que compras. Sí, así es. Ese sería como el secreto. El secreto es saber usar, es utilizar el producto adecuado. Y hoy por hoy hay tanto, tanto producto, por suerte. Hay variedad de productos y de precios. Exactamente, pero que a la vez uno llega, por ejemplo, a una perfumería o a una farmacia y es difícil saber qué es lo indicado para uno. Bueno, sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, hay líneas, diferentes líneas, la mía, que es la nuestra, que yo represento, que es la de Dorothy Gray, es específicamente la que utilizamos nosotros. Claro, son para pieles hipolargénicas. Sí. Y tenés para todas las edades. Sí. Hay otras líneas que son para pieles más maduras, para personas más grandes. Claro. O sea, me refiero a partir de los 40 para arriba. Pero las chicas adolescentes, no hay una crema específicamente que diga de 15 a 20 y de 20 a 25. Sí, sí, sí. Ya es para cuando tenemos mucha más de edad. Uno va entrando. Pero vos sabés que la parte de los adolescentes deberían, y algunos son de muy chiquitas, aprenden porque copian el hábito de los padres. Claro, totalmente. Entonces, hay que tener una crema para esa edad que Dorothy Gray lo tiene. Claro, perfecto. Tiene para todas las edades. Tiene de todo. Ay, yo estoy fascinada con mi kit de Dorothy Gray. Sí, me encanta. Estoy fascinada, pero con todo. Sí, a mí. A mí que no me falta la leche, limpieza el tónico y yo soy feliz. Sí, sí, sí. Es lo que más me gusta. Son muy buenos los productos, las bases son súper cubritivas. Vos te sacáis, tenés la piel perfecta. Hay una base nueva de Look Ahora que se llama Fresh Life. Sí. Que es súper livianita, para nuestra temperatura. Claro, sí, para los 40 grados que solemos tener acá todo el verano. Bueno, hoy tenemos. Hoy estamos pesaditas. Hay pesaditas, hay mucha humedad. Hay mucha humedad hoy, ¿no? La presión atmosférica parece que... Que no ayuda para los corsos. No, no, no. Ojalá que no. El viernes está pronosticado sol, viernes y sábado, así que vamos a tener unos corsos divinos. Sí, la verdad que sí. Vamos a tener unos corsos divinos. ¿Te vas a ir este viernes? No sé si el viernes porque es sábado trabajo, mejor sábado. El sábado vas a estar. Domingo y show. Domingo y show, noche de show acá en nuestra ciudad. Así que vamos a estar ahí seguramente presentes. Iremos todo el carnaval. Iremos todos al carnaval. Y me encanta esto. Me encanta. Me encanta esta propuesta que trajiste hoy, Dani, porque la verdad que está bueno conocer, está bueno informarnos, porque así también uno puede ir, es como te decía al principio, viste, llegás a una guándola y no sabés para dónde correr. Es que pasa, habitualmente me pasan los puntos de venta, que a mí me van y buscan, yo quiero la crema y digo, pero, y usa algo para limpiar, porque hay gente que quiere ya, resultados ya, resultados ya no existen. Claro. Acá incluso te dice en el tutorial este que tenés ahí, te dice, que hay que usar 14 días consecutivos para empezar a ver. Ah, mirá, claro. Eso también es importante que la gente, o sea, que todas nos concienticemos de que no hay el producto mágico. Es todo un proceso que con un buen producto vas trabajando tu piel y bueno, después de un cierto tiempo ahí vamos a ver los resultados. Con 14 días y como le digo a veces a los clientes, a las clientas, el tratamiento mínimo de una crema es de tres meses. Para uno puede decir, está genial la crema, está buenísima el producto. Porque es cuando uno ve a partir del 14 hasta el tercer mes. Perfecto. Que es lo que debería durar una crema normal usando bien. Porque hay gente que me compra una crema y le dura un mes y es excesivamente mucho producto para la piel en un mes. Claro, claro, tiene que durar por lo menos tres meses. Hay que saber utilizarlo. Hay que saber utilizarlo. Bueno, Dani, una genia. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias y nos veremos pronto y también nos veremos por las noches de carnaval. Un gusto tenerte acá. Bueno, nos vamos rápido a un corte porque seguimos acá a full con muchos invitados.